Eres un milagro. Un programa de Un Milagro Cada Día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Buenos días, querido amigo. Bienvenido a este programa de Eres un Milagro. Ya sabes, este programa que forma parte de Un Milagro Cada Día. Y si quieres, puedes suscribirte a Un Milagro Cada Día, pues en el enlace que encontrarás abajo, o puedes también hacer like en el canal de jesús.net en español. Estoy súper contento de estar aquí como siempre contigo y ahora pues vamos a escuchar la meditación de hoy de Un Milagro Cada Día y ahora en un rato venimos, hablamos un poco, compartimos, oramos, alabamos y todo lo que solemos hacer que es realmente genial. Así que te veo ahora mismo. ¡Hasta pronto! ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la apariencia de Dios? A lo largo de la Biblia se describen ciertos momentos en los que Dios se manifiesta con poder y se revela a sí mismo. Con Moisés, Dios dice que le mostrará solo su espalda ya que no soportaría ver su rostro. Y la Biblia dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. En Apocalipsis, Jesús se revela a sí mismo al apóstol Juan y dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Dios se manifiesta en la fuerza del fuego, en la pureza del oro, en la santidad de las blancas vestiduras y en el estruendo de su voz que hace temblar al mundo entero. Pero a la vez, también se manifiesta en la fragilidad del niño recién nacido en Belén, en la cercanía del maestro con sus discípulos, en la dulzura con los que a él se acercan y en el sacrificio de la cruz. Dios se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero en todas ellas lo hace con un total sentido de identidad y de integridad. Él es el gran yo soy y él vive en ti. Querido amigo, que tu identidad esté siempre basada en él y no en lo que los demás digan de ti. Así podrás arder con su fuego, brillar con su luz y amar con su amor. Nunca lo olvides, eres una versión original porque eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Piensa en esto. Si le has dado tu vida a Jesús, eres un hijo de Dios. Si le has aceptado en tu corazón y realmente buscas a Dios de todo corazón, eres un hijo de Dios. Y entonces tienes similaridades con tu padre. Has nacido de nuevo, ya no eres quien eras. Ya no eres aquella persona que eras en un primer momento y entonces tienes similaridades como persona que haya nacido de nuevo. Tienes similaridades con Dios. Tienes ese mismo coraje que él tiene, esa misma valentía. Tienes esa pureza en tu vida. Tienes ese deseo de hacer lo que le agrada y tienes ese deseo de bendecir a otras personas también. Al final todo eso es algo que es transformado en ti y que empieza en esta nueva naturaleza a manifestarse cada vez más y más. Y es por eso que tu identidad se encuentra en Dios. No se encuentra en lo que las personas puedan decir porque al final las personas van y vienen. Pero Dios permanece para siempre y no vas a tener que dar cuentas delante de las personas. En algunos momentos, en algunas situaciones, es verdad que tenemos que explicar y es bueno que además tengamos personas con las que tengamos responsabilidad y que tengamos ese sentido de tener que dar cuentas en alguna manera para tener esa, ¿sabes? Especialmente personas en responsabilidad a nivel como pastores o, ¿sabes? Es importante. Pero lo que quiero decir es que al final nuestra auténtica responsabilidad no es tanto con las personas sino con Dios. Y es delante de Él, delante de quien tendremos que dar cuenta. Y es Él que nos dará finalmente el galardón final. Entonces lo más importante, mi querido amigo, es que podamos vivir esta vida sabiendo quiénes somos en Él y haciendo todo lo que Él nos diga de hacer. Porque Él es al final el único que merece realmente la pena. Y en Él que todo lo que hagamos para bendecir a las demás personas sea por amor a las personas y sobre todo por amor a Él. Te quiero animar, mi querido amigo, a que en este día puedas pensar más que tú eres realmente pues si lo que te decía, si has decidido dar este paso y tienes ese deseo de obedecer a Dios, has dejado que Él sea tu Señor, si le has pedido que sea el Señor de tu vida. Entonces, Él, pues tienes una naturaleza nueva que proviene de Él. Entonces, sabes que Él es el que dirige tu vida y es a quien vas a tener que dar cuenta. Así que por eso te quiero animar a que tengas esa claridad de saber que tu identidad está en Él. No está en ninguna otra cosa, ni siquiera en tu trabajo, ni siquiera en lo que desarrollas, que es muy importante y también pues manifiesta quién eres. Pero al final tu identidad profunda, verdadera, entera, se encuentra en Dios, se encuentra en Jesús. Así que quiero animarte hoy a que puedas pensar en ello y que puedas ver qué tipo de sentimientos puedas tener quizás hacia otras personas, de intentar justificarte, de intentar pues querer agradarlas, de querer hacer... ¿Sabes? Es bueno que queramos agradar a las personas en un buen sentido y una forma buena de hacerlo. De hecho, la Biblia dice que es bueno que agrademos en todo a los demás, pero en aquello que es bueno. Tenemos que agradar en lo que es bueno a las demás personas. Tenemos que poder bendecirlas y poder estar llenos de amabilidad, estar llenos de esa presencia de Dios, bendecir a las personas. Pero al final no dependemos de lo que ellas digan o piensen. Dependemos únicamente de Aquel que lo ha dado todo por nosotros y de Aquel que además nos juzgará en el día final, de Dios, de Jesús. Por tanto, te quiero animar que en este día puedas realmente pensar en todas las áreas en las que todavía tienes pues dependencias, cosas que no son sanas y que puedas realmente en oración pedirle al Señor que te ayude a reconfigurar todo eso en tu vida y a poder buscar amar y bendecir a las personas, agradarlas en lo que es bueno, ser de bendición, pero a la vez no estar dependiendo de lo que nadie te diga, sino solo de lo que Dios te llama a hacer y de aquello que Dios te muestra también a través de responsables y de personas que le ha puesto en tu vida, pero sobre todo lo que Él te está mostrando a hacer. Mi querido amigo, te quiero animar en este día y para eso también quiero animarte que podamos ver ahora esta canción de alabanza que podamos tener este tiempo juntos y después de eso voy a orar por ti. Te veo ahora mismo. Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entrega de mi corazón Vivo por ti Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Cristo, no hay nadie más que pueda salvar Digno de recibir toda adoración Digno de recibir toda adoración Digno de entrega de mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Cristo, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Cristo, no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti, vivo por ti Dios Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable, abre tú mis ojos Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti Y llevar tu amor al mundo Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable, abre tú mis ojos Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti Y llevar tu amor al mundo ¡Gracias! Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti, Señor Y no seré movido Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti, Señor Y no seré movido Amén, Señor Construiré mi vida en ti Señor, construiremos nuestra vida en ti Porque tú eres aquel De quien podemos realmente estar orgullosos Tú eres aquel, Señor Que da sentido a nuestra vida Y tú eres aquel Que realmente nos inspira Y nos lleva a movernos cada día, Señor Queremos darte toda la gloria a ti Y, Señor, nuestra identidad se encuentra en ti Y queremos ser edificados en ti Levantarnos más en ti Llenarnos más de tu presencia Señor, te quiero pedir ahora Por cada uno de mis hermanos Que está viendo este programa Para que cada uno de ellos Pueda sentir tu identidad Fluyendo en sus vidas Que puedan saber que no son Lo que otras personas les han dicho que son Las etiquetas que les han puesto A lo largo de sus vidas Ni nada por el estilo Sino que son hijos tuyos Reyes y sacerdotes Reinas, sacerdotisas Del reino de Dios Suena un poco así Pero reyes y sacerdotes En el reino de los cielos Señor, te doy gracias Porque en ti Podemos ser dirigidos Guiados por tu presencia Por tu santo espíritu Y en ti Podemos tener nuestra identidad clara Y podemos movernos Y podemos alcanzar Todo aquello que tú nos llamas a hacer Señor, te pido que nos guíes Que nos llenes de tu presencia Que nos ayudes a estar más cerca de ti Cada día Señor, cada día Señor, podamos estar más y más cerca de ti Más llenos de tu presencia Que podamos Realmente Vivir desde el interior Hacia el exterior Que podamos ser Como una fuente de aguas vivas Que es tu palabra en nosotros Señor, que podamos Que podamos brillar y brotar Que brote de nosotros Esas corrientes de aguas vivas Esa presencia tuya Que toca y bendice al resto de personas Señor Y ayúdanos a estar muy cerca de ti Cada día más cerca de ti Porque te amamos Señor Y queremos estar lo más cerca posible de ti Queremos seguirte en todo Queremos obedecerte en todo Señor Porque tú eres el Señor de nuestras vidas Tú diriges y no nosotros Tú diriges Señor Abre nuestros ojos Aumenta nuestra fe Llénanos más de ti Y Señor Muéstranos que quieres que hagamos Porque Enos aquí A pesar de nuestras limitaciones Y de nuestros Complejos y problemas Aparte de todo eso Enos aquí Estamos aquí Y queremos realmente Seguirte y servirte En todo lo que nos digas Señor Llénanos más de ti Dirígenos Y gracias por todo En el nombre de Jesús Amén Amén Mi querido amigo Muchísimas gracias Por haber pasado este tiempo aquí Conmigo En este programa Deseo de todo corazón Que puedas Pasar un tiempo de oración también En este día Como decía antes De que puedas analizar Todas esas áreas En las que Quizás tu vida no está Totalmente en orden Y que puedas Fundamentar tu vida entera En Dios Que Él sea El motivo La razón Que te da identidad Que sea Él Aquel A quien sirvas Y a quien realmente Busques su aprobación Y no la de los demás Y que en este día Puedas realmente disfrutar También Y que puedas Tener un día Pues realmente Agradable Y cerca de la presencia De Dios Gracias otra vez Por haber estado En este programa Te veo mañana Y como siempre Eres un milagro No lo olvides Muchas gracias Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!